Seguimos en vivo desde la cancha de River, los piojos se despiden después de 20 años de historia. Estamos también haciendo historia nosotros, transmitiendo este show en vivo. Nos vamos rápido adentro de lo monumental, 70.000 personas y los piojos haciendo de las suyas. Escuchamos y sentimos esta despedida de los piojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!